Pidieron que les enseñara algo que fuera indicativo de que ha habido un ventano, ¿ok? Si ustedes se fijan, si vamos hacia ese lado, suben, ¿verdad? Estos que llamamos tremor. El tremor es ese, ese sonido que refieren mucho a los pobladores que se oye como máquina, como... así, y que hace que cierren las ventanas, bueno, también las ventanas, la verdad, puede sacudir más bien las explosiones, pero el tremor es ese, ese sonido que luego nos advierten. Y ese está asociado, el tremor de, tal frecuencia está asociada a vibración en un conducto, ¿verdad? Como si fuera una, pues no es un cilindro que está vibrando, que está en gas, o el armónico que más bien lo asociamos a líquidos, ruidos, cualquier actitud que puede ser magma. Entonces, el tremor es importante porque es una de las, una de las aspectos sísmicos que se monitorea. También monitoreamos las anomalías magnéticas de estas ramitas que va como para abajo. Si se fijan, hay dos bajadas importantes. Estas también nos dicen que hay entrada de magnófono. ¿Ok? Y hay otros patrones que venimos, como la última de la columna, ¿se acuerdan de tener que les enseñe que llegan mucho más a las columnas, no? Eso no lo hemos visto ahora. Y en estos otros, pues también vemos las explosiones. Si hayan explosiones, si ha habido aumento en la actividad sísmica, si ha habido cambios magnéticos, si ha habido cambio en la producción de las cenizas. O sea, ¿por qué está subiendo esta actividad? ¿Por qué el concepto científico decidimos que realmente el conjunto de esta información decía que estaba de subida? Precisamente lo estamos asociando al entrar en el material profundo que está subiendo. ¿Ok? ¡Gracias!